Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides, lo hacían los rincóns. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides, lo hacían los rincóns. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides, lo hacían los rincóns. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides. Si te vas, recuerda, cerrar bien la puerta, no te olvides. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!